Continuamos. El programa La Noche le ha hecho seguimiento al caso del escritor disidente Ángel Santi Esteban. El intelectual cubano afrontó un proceso por maltrato y violación de propiedad y la justicia del régimen de los castros ratificó su condena a cinco años de cárcel. A través de un video publicado en YouTube, Santi Esteban le informó al mundo que su encarcelamiento es inminente, al mismo tiempo que recalcó que no guardará silencio aunque sea sometido a los peores vejámenes. Que nada, absolutamente nada, ni la cárcel, ni la golpiza que pueda yo allí estar presto a recibir, nada va a hacer que yo determine que esta función de comunicar lo que yo siento y lo que yo pienso, más mejor para mí, para mi sociedad, para mis seres queridos, voy a callar. Este es el rostro de un cubano que dejó el miedo y con el filo de la palabra está enfrentando a la dictadura de los castros. Es el rostro de Ángel Santi Esteban. Los intelectuales cubanos tienden a callar, a ocultar, a dar otra imagen que no es la que realmente se lleva en el pecho. Yo he superado ese miedo que en algún momento todos tuvimos. Con esa consigna, el escritor cubano lanzó el blog Los hijos que nadie quiso, donde comenzó a escribir agudas críticas contra el régimen. Por ejemplo, Santi Esteban escribió esta columna titulada Torcidos humanos, la creación de la dictadura para humillar a su pueblo, donde el intelectual criticó que Raúl Castro se le concediera la presidencia de la CELAC esta semana. ¿Cuánto más deberemos esperar para que el mundo despierte y frene los pies al monstruo que asumirá la presidencia de la CELAC? La asunción de dicha presidencia significa un reconocimiento mundial para la dictadura y un posicionamiento de su figura ante las naciones del continente y del mundo. Y tres días después de publicar esta nota, la justicia del régimen ratificó la condena a cinco años de prisión en un proceso por maltrato y violación de domicilio contra su exesposa, Kenia Rodríguez Guzmán. Pero además de este proceso, considerado por el escritor como un montaje en su contra, Santi Esteban ha sido víctima de persecuciones y de las llamadas prisiones exprés, generalmente cometidas contra disidentes que son detenidos y golpeados y al cabo de unas horas son liberados. Precisamente, Santi Esteban iba a ser capturado en momentos en que atendía una entrevista con el programa La Noche el pasado 12 de diciembre. Santi Esteban goza de reconocimiento mundial por su trabajo literario, con obras como Laura en La Habana y suerte que tienen algunos. Ha obtenido los premios Juan Rulfo y Casa de las Américas. Santi Esteban vive en La Habana y ya anunció que de ir a prisión iniciaría una huelga de hambre indefinida. Voy a luchar por continuar emitiendo esta opinión desde el punto más oscuro donde ellos me sitúen, desde allí voy a estar en rebeldía. Señor Ángel Santi Esteban, usted que está allí en La Habana, ¿qué impacto puede tener un informe como estos, como el de Human Rights Watch, dentro del régimen, allí en la isla? Posiblemente esta sea la última entrevista que tengamos con usted, puesto que el lunes lo pueden estar trasladando, como nos contaba, a un centro penitenciario. Pero, ¿qué puede pasar dentro de la isla con este informe? Bueno, dentro de la isla no debe suceder nada. Aquí nadie se va a enterar de nada. Nosotros estamos al lado del mundo, pero ya a nivel de gobierno, sí para ellos, y ahora con esta falsa también de Raúl Castro como presidente de la CELAP, pues, bueno, para él sí tiene una imagen ante el mundo que debe estarse mirando en estos momentos, esa imagen del presidente falso, por supuesto, como es el presidente falso de Cuba, que nadie lo ha elegido, y bueno, en este caso creo que para él eso va a ser contundente. Para ellos va a ser, de alguna manera, tienen que dar un cambio, dar algo en contra, para convencer al mundo de que algo van a hacer y que algo va a cambiar. Señor Santi Esteban, queremos hacer a esta hora contacto con dos de sus amigos más cercanos, amigos de infancia, que el programa La Noche ha contactado y que corrieron con una suerte distinta a la suya, aunque están en un exilio forzado. En Miami, Florida, saludamos a esta hora a Aymara Pérez, es activista de Derechos Humanos, bloguera cubana y amiga de Ángel Santi Esteban. Señor Aymara, bienvenida al programa La Noche. ¿Qué le quiere decir al señor Ángel? Sí, hola, buenas noches, buenas noches Jason y al equipo suyo, buenas noches. Ángel, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, te escucho, Aymara. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Ahora, a escucharlo a ustedes. Ok, qué bueno. Bueno, lo que le podemos decir a Ángel es que nosotros, fuera de Cuba, nos sentimos súper preocupados, estamos angustiosos por todo lo que le está pasando, no quisiéramos estar, bueno, en los zapatos de él, pero estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está al alcance de las manos de nosotros para poder ayudarlo, protegerlo, que no vaya preso, porque es injusto lo que le quieren hacer, todo el mundo lo sabe, las evidencias están puestas, están más que claras, y se han enseñado con él, estamos todos luchando, no solo cubanos, quiero aprovechar este espacio porque hay muchas personas de muchos países, Argentina, Uruguay, Chile, venezolanos, inclusive americanos, que se están solidarizando con nosotros, de España también, y muchos cubanos, que están perdiendo el miedo, quiero que lo sepas, Ángel, y que lo sepa toda la comunidad internacional, que los cubanos estamos perdiendo el miedo, y no nos vamos a quedar tranquilos ni callados, no vamos a permitir que vayas preso, porque no has hecho nada, nos estamos uniendo cada día más y más, solidarizándonos con él, contigo, Ángel, que sé que me estás escuchando, no se va a permitir que vayas preso, vamos a hacer lo que sea, vamos a tocar todas las puertas, y vamos a hacer un grito mundial, vamos a movernos porque no vas a ir preso. Hacemos contacto también a esta hora en Berlín, en Europa, con Amir Valle, es escritor, disidente, exiliado en Alemania, señor Valle, bienvenido al programa La Noche. Bueno, gracias, Jason. El próximo lunes podría estar siendo encarcelado el señor Ángel Santi Esteban, después de una larga batalla jurídica en la que en Cuba, en medio de una tímida apertura, parece ser uno de los disidentes discriminados por este supuesto cambio de la dictadura. ¿Qué quiere decirle usted a esta hora también al señor Santi Esteban? Mira, Angelito sabe todo lo que yo le voy a decir, porque desde que nos conocimos estamos conectados, y él sabe que llevamos muchos años pensando igual. Lo que yo quisiera, más que a Ángel, decirle a él y a quienes están escuchando este programa, es que cada día resulta más vergonzoso ver cómo el mundo cierra los ojos a una dictadura que llega a los extremos de intentar criminalizar a un intelectual de la categoría de Ángel Santi Esteban. Es decir, no está hablando en este momento Amir Valle, el amigo de Ángel, sino Amir Valle, el escritor periodista, que respeta la obra de Ángel como uno de los grandes narradores latinoamericanos de este momento. Y se le ha querido criminalizar, se le ha querido convertir en un criminal, precisamente porque ha disentido y se ha enfrentado cara a cara a ese régimen. Ahora, señor Valle... Algo sabe que estamos con él. Señor Valle, este tipo de informes como el presentado hoy por Human Rights Watch, donde dice que Cuba sigue siendo el país que más reprime en América Latina, ¿cómo es recibido en Europa? ¿Cómo lo reseñan en el viejo continente lo que está ocurriendo todavía en una isla donde llevan los hermanos Castro 54 años en el poder? Mira, lamentablemente te digo que Europa tiene su mirada puesta en otros lugares. O sea, ahora mismo la comunidad europea está metida en una crisis internacional bastante grande y Cuba realmente no representa su interés central. Por esa razón uno puede justificar, decir, bueno, están mirando a otro lado, aunque a uno le duela como cubano que todos los desmanes que está cometiendo un gobierno absolutamente cínico, absolutamente contrario a la Carta de las Naciones Unidas, quede impune. Acá en Europa hay, por ejemplo, en el caso de Ángel Santi Esteban y de algunos otros periodistas y presos políticos, hay algunas agrupaciones generalmente independientes, el Pen Club Internacional, el Pen Club Alemán, algunas fundaciones de derechos humanos acá en Europa que están haciendo algunos movimientos para intentar poner en la mesa de negociaciones de los gobiernos europeos el caso de Cuba, el caso de Venezuela, es decir, algunos otros casos. Pero repito, son acciones que están siendo bastante fuertes por parte de estas instituciones, pero que no son absolutamente recibidas por parte de los gobernantes. Es algo que realmente es muy bochornoso, como ocurre, por ejemplo, con el caso de España, que ha priorizado sus negocios económicos, sus intereses económicos, por encima de la condena a la violación de los derechos humanos en Cuba, para poner solo un ejemplo. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya continuamos debatiendo el hecho revelado hoy por la Human Rights Watch. Cuba continúa siendo el país más represivo de América Latina. Atropellos, amenazas y violaciones contra libertades y derechos fundamentales siguen siendo protagonistas en la isla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!